Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre y yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Oh, y tuyo será Y tuyo será Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Oh, y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Oh, 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 y tuyo será